Y me uno a la campaña de manejo responsable. Y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este, ¿no? Pero no, tenemos una relación excelente. Yo me comprometo. Y si puede oír a su boda y a la boda de Messi, iremos porque Gerard y... La ruptura entre Piqué y Shakira sin duda alguna ha generado muchísimas noticias a nivel nacional e internacional. Y es que ahora Antonella Rocuso, esposa de Lionel Messi, le escribió un mensaje a la cantante colombiana mostrándole su apoyo. Shakira recibió este comentario en un video, donde el intérprete de Te Felicito aparece junto a su padre. Esto después de haber tenido una fuerte caída y ahora encontrarse en recuperación. Hace varios días, unas imágenes nos dejaron sin palabras porque podíamos ver a la cantante colombiana dentro de una ambulancia. Muchos medios aseguraron que la cantante había tenido una fuerte tristeza y la habían tenido que atender médicamente hablando. Sin embargo, Shakira después salió a aclarar que en esa ambulancia también se encontraba su padre. Más adelante, Shakira en sus redes sociales compartió un video, donde a ella la podemos ver con unas cartulinas, con unas palabras, y a su padre leyéndolas en voz alta. Shakira escribió que esto servía como terapia de rehabilitación para su padre. Además de los miles y miles de mensajes que la cantante colombiana recibió, hubo uno en particular que llamó demasiado la atención, y fue precisamente el de Antonella Rocuzzo. La pareja de Messi le escribió algunos emojis de corazón mostrándole su apoyo. Recordemos que ambas se conocieron cuando Lionel Messi y Gerard Piqué coincidieron en el equipo del Barcelona. Cuando se anunció la salida de Messi del FC Barcelona, todos los seguidores del equipo se quedaron muy sorprendidos ante esto. Sin embargo, en el mundo de la forándula se empezó a decir que era demasiado evidente la supuesta enemistad por parte de Shakira y Antonella Rocuzzo. Que Shakira y Antonella no se puedan ver ni en pintura. Obviamente generaban una situación bastante incómoda en los eventos, que ambas tuvieron que compartir en muchísimas ocasiones. Cuando Messi llegó a París, junto con toda su familia. Sus amigos y amigas se despidieron con muchos emotivos mensajes, pero la barranquillera no realizó ni un solo comentario. Muchos señalan que ambas parejas de los futbolistas, desde que ellas se conocen, no se llevan bien. Muchos aseguran a que esto se debe, porque Rocuzzo es muy amiga. De Nuria Tomás, hija del empresario Enrique Tomás, quien por cierto es expareja de Gerard Piqué. Para el 2010, Piqué y Tomás aún estaban en una relación. Ese año, Gerard Piqué y Shakira coincidieron en la grabación del video Waka Waka. Inmediatamente después de esto, empezaron a surgir los rumores de que Piqué estaba saliendo con Shakira. Finalmente, Gerard Piqué terminó su relación con Nuria y empezó una con Shakira. Medios internacionales señalaron que Nuria estaba demasiado triste con su ruptura. Algo que Antonella desaprobó. Algo que por supuesto hizo que Antonella rechazara la relación. Desde el inicio del futbolista con Shakira. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.